Oye la voz de Dios en el desierto Oye la voz de alerta que nos dice Ya viene el Mesías prometido Ya viene el nombre del Señor Oye la voz de Dios en las alturas Allá por las orillas del portal Diciéndole a todas las naciones Ya mi hijo con ustedes estará Juan como profeta aconsejaba Que todo lo debemos compartir Debemos darle ropa al que no tiene Y posar al que no tiene a donde ir A los soldados siempre les desean No quiten nada a nadie por la fuerza No acusen a inocentes por dinero Confórmense con lo que se les paga Hoy nosotros invitamos a San Juan Predicando la palabra del Señor Luchando por un mundo más humano De este modo tendremos la salvación De este modo tendremos la salvación De este modo tendremos la salvación